En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Sí? Buenos días, quisiéramos hablar, por favor, con la señorita o señora doña Vanessa. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos desde la casa del servicio técnico del ordenador. Sí. Vamos a ver, ¿nos puede contar qué le pasó al ordenador? Es que exactamente no lo sé, porque se lo dejé a mi hermana, y a mí me iba bien. Y la verdad que me hice, cuando me lo devolvió, me hice que no enciende, que no sé qué, que ha empezado a ir muy lento y ya lo enciende. Ya, entonces ustedes dicen que no han dado a este ordenador ningún tipo de mal uso, ¿no? No. Pues estamos mirando lo que es el circuito integral, estamos viendo lo que son los descrins, que son una especie como de condensadores que llevan unidos al circuito interior, y este ordenador ha tenido un problema, y es que se ha caído algo encima. Sí. Entonces lo que ha dañado es el circuito Cresthand, que es un circuito integral que tenemos, más luego el Cresthand, que es un sistema de enganche que tiene conectado a la red para que pueda hacer, digamos, el circuito de Windows, y en este caso también lo que está dañado son todos los integrales que están creados para que, en este caso, Windows tenga Internet y al mismo tiempo pueda conectarse con Google. La reparación... ¿Cuánto le costó a este ordenador? 299, casi 300. Sí, 299, perfecto. La reparación simplemente con la soldadura que tenemos que cabrar en la integral, más luego todo el circuito de Windows, con Google encleado también, por supuesto, con e-mail para que pueda recibir, cuesta, todo ese sistema cuesta 865 euros masiva. Ay, no, de mí. Más luego tiene usted ya que pagarnos la mano de obra de haberlo abierto. Claro. La mano de obra son 415. Qué fuerte. Sí. ¿A 415 euros? Qué fuerte, pero eso me tienen que haber avisado. Pero vamos a ver, le explico como servicio técnico, yo os lo digo porque la situación es la siguiente, señora. Si nosotros, usted nos manda un ordenador, cuando se detecta que es por una avería de una pieza, nosotros somos los primeros que cambiamos automáticamente porque la empresa ya nos da la garantía ya para poder cambiar esta pieza. Exactamente, se debería de encargar, que para eso me ha garantizado a mí que me iba a llevar el ordenador para mirarlo. Yo no, a mí, vamos, es que no entiendo. Sí, pero es que por 299 euros que ha pagado usted por un ordenador, perdóneme, señora, no incluye, si no vea usted en el contrato, lo que son obras mayores. Obras mayores significan averías que vienen producidas por cualquier sistema como el suyo. Pero claro, le ha caído un caldo de cocido, señora, un caldo de cocido abraza por completo un circuito integral. Si estamos hablando de codillo, que le echen ustedes, que le han echado magro, le han echado ustedes garbanzos, todos esos componentes queman por completo un circuito. La carne de morcillo es malísima para los ordenadores. La carne de morcillo anula por completo el circuito, te quedas sin internet. Luego, los ajos, lo que es, por ejemplo, todo lo que es la verdura. La verdura rompe por completo, es decir, no se puede mandar e-mail, no se puede chatear. Todo lo que es verdura, todo lo que es codillo, todo lo que es, sobre todo el morcillo. El morcillo es asesino prácticamente para los ordenadores. Qué fuerte. Sí, y el ordenador no vale para nada. De acuerdo. Bueno, pues nada, muchas gracias y averiguaré yo. Correcto, ¿cuándo va a poner usted esto, por favor? Pues cuando hable con un... me entienda, me entere de qué ha pasado. Deme el número suyo de cuenta, por favor, si es tan amable. No le voy a dar mi número de cuenta. Me tira el número de cuenta, por favor. Dígame el número de cuenta suyo de tarjeta. Se está pasando, ¿eh? ¿Perdón? Ya ves. Le voy a pasar de esta manera un momentito con el departamento técnico para que le digan cuáles son los circuitos integrales. De acuerdo. Le paso. ¡Suki! ¡Que una broma no está! ¡Qué de cadena vía! ¡Qué sueño! ¡Ay, qué guión! ¡Ay, dile a mí ya que sabía lo del consomé! ¡Qué fuerte! Bonita, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de cadena vía, que te estamos gastando una broma de parte de tu amiga Sara. Oye, que la ha hecho muy bien. Sí, me daño un máquina. ¡Un besote muy grande a Extremadura! ¡Un beso! ¡Un beso bonita! ¡Viva! ¡Bajo! ¡Viva! ¡Viva que me caigo! Cada mañana... ¡Atrece! En Cadena Vial. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Buenos días, señor Pepe... ¿Esto de parto de quién? Vamos a ver, le llamo... Es que me ha dado el teléfono de usted. Nosotros somos los que estamos fabricando las butacas. Ah, sí, sí, sí. Vamos a ver, es que nos ha mandado de aquí, de los muebles de Sevilla. Sí, sí. Nos han llamado ya dos veces, que están ustedes, venga con la inquietud de que cuando está la butaca... Ya, pero oiga, tiene ustedes que calmarse un poquito también, oiga, que esto es una fábrica y hay muchos pedidos. Bueno, pero bueno usted, es que yo hace ya cerca de un mes que yo le he encargado a este señor por la butaca, ¿eh? Hombre. Pero oiga, es que estamos hablando de dos butacas que han costado 400 euros, que es decir, que tampoco nos vamos a mover locos aquí con ustedes. Bueno, usted, que yo no sé ni los 400 euros ni nada. Yo lo que sé, que yo he querido comprar, igual que si hubieran costado 1000 euros puestos cada butaca, a ver si usted me entiende, que es que resulta que me hacen falta. Ya, pues si le hacen falta, oiga, pues hubiera usted comprado antes la butaca, lo que no se puede hacer es machacar a la gente con llamadas a teléfono. Pero es que yo no lo he machacado esta señora. Sí, 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 ha llamado porque está usted complicando aquí el trabajo, oiga. Que yo estoy complicando el trabajo, pero si yo he llamado a la tienda una vez... Yo le voy a ser muy claro. Bueno, pues usted me dice a mí, si usted dice que va a tardar por la butaca un mes más, pues yo voy esta tarde pues este señor y anulo el pedido y espera. No, pero si no, no, pero escuche un momentito, ya está usted amenazando. No, pero no... Cojo la butaca y la meto a la sierra, ¿eh? Oiga, eh, chico, pero usted, ¿pero usted quién se cree que soy yo? Que no me hable usted así, a mí, que yo no le he molestado a usted absolutamente para nada. Me está usted, pues, molestando a mí. Que ha llamado también su mujer, que no tenía... Que lo que tenía que haber hecho usted a su mujer es cortarle al teléfono y que no llame tanto. Pero... Pero, hombre, pero usted, ¿cómo? Yo, de verdad, yo estas cosas pues no las entiendo, ¿eh? Porque son butacas que llevan su trabajo, tenemos mucho trabajo, porque somos los mejores fabricadores que hay de... Bueno, pues muy bien, pues mire usted que yo no digo que sean los... Ya, pero es que usted esta venga a llamar por teléfono aquí. Que repito que yo no he llamado ahí, señor. Dios, y le voy a hacer las butacas mal. Que yo no he llamado ahí por las butacas, que usted me está diciendo una cosa que no es verdad. Dios, si usted me encarga un mueble, me encarga usted unas butacas que valgan 3.000 euros, se las estoy haciendo en cuatro días. Pero para 400 euros no me va a tener usted aquí empeñado todo el día, oiga. Esto, bro, pero usted, ¿quién se cree que es para esto, para hablarme a mí así? ¿Quién se cree usted que es? Hombre, pues el encargado de la fábrica de muebles. ¿A quién te manda soy yo? Bueno, el que manda aquí soy yo ahora mismo, no sé yo, ¿eh? Y eso está terminado. Que esta tarde voy a la tienda y cogen un 1S pedido, fuera. Oiga. ¡Qué buenos días, señor! ¡Espera, que le paso con la de la tienda! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no, señor! ¡Que sí! ¡Que le digo usted que no! ¡Que le paso con la mujer de la tienda! ¡Que le digo que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que le digo que no! ¡Que sí! ¿Esto lo puedo? Papi. Sí, a mí, a mí. ¿Papá? Oye, que llegó un rato llamándose, que está comunicando todo el tiempo, ¿con quién habla? Sí, pues a mí, ¿por qué está hablando con el tío de las butacas, que el tío me ha llamado como una verdadera fiera, pues diciendo que va a tardar un mes más, pues a las butacas, pero usted es por un alquero, pero el tío como una fiera, vamos, un tío de Madrid, un tío no sé dónde el tío, ¿eh? ¿Y se va a quedar con el dinero? Hombre, ¿cómo se va a quedar con el dinero? Hombre, como que me voy a quedar con el dinero, como que me voy a quedar. Ah, ¿que se va a usted a quedar con el dinero encima? Me lo voy a quedar y me lo voy a gastar en jamón, sí. ¿Usted lo cae un sinvergüenza? Y un verdadero gorfo, es usted, que usted se va a quedar con 100 euros míos, ¿usted lo cae un gorfo? Papá, ¿pero con quién está hablando? Con este tío que me está llamando, pero tú, pero tú, pero tú estás con el tío, o esto con lo que es. Yo voy a estar con el tío, papá, yo estoy en la oficina. Señor Pepe. ¿Qué? Que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial, que le estamos gastando de parte de su hija una broma telefónica. La broma telefónica, pues de esa manera no, porque sí. Papá. Señor Pepe. Sí, dime, hijo, dime. Que es una broma de parte de su hija, que me ha dicho que está usted esperando una butaquita. Digo, vamos a ver si le calentamos un poquillo. Sí, pues, si es usted, pues lo caliente que soy. Bueno, un abrazo muy grande y a ti, Olga, un besote muy grande también. Gracias, Isidro, mil gracias, mil gracias. A vosotros. Adiós, soy el Pepe. Adiós, Isidro. Adiós, Olga Bonita. Te llamo ahora. Adiós, gracias. Un besote, chao, Bonita, chao. Un besito. Adiós. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con la señorita Doña Nazaret. Soy yo. Muy buenos días. ¿Le llamamos del Obispado de Madrid? Ah, sí, dígame. Muy buenos días, Nazaret. Buenos días, dígame. Bueno, vamos a ver. He estado informándome sobre una boda que se va a realizar el día 19 de diciembre. Vamos a ver. Primeramente, el motivo de mi llamada es que, bueno, parece ser que hubo un poco de malestar en la información que se creó sobre lo que son los correspondientes donativos que se suelen dar en las ceremonias. Y, bueno, pues quiero que me lo cuentes tú, Nazaret, qué es lo que ha ocurrido. A mí me obligan a coger un fotógrafo en la iglesia y me obligan a coger unas flores con un determinado florista y que encima me digan que yo, en mi boda, no puedo hacer fotos mi hermano. ¿Sabes? Ya, ya, ya. Que la iglesia no le puede hacer fotos mi hermano. Yo quisiera, señorita Nazaret, yo primeramente quisiera saber si usted es cristiano. Hombre, que si soy cristiano, si no, no me casaba por la iglesia, eso está claro. Bien, es que se lo digo porque... Pero le voy a decir una cosa, que una cosa es la iglesia, ¿vale? Y otra cosa es que la iglesia obligue a otras cosas. Pero eso porque usted quiere, perdóneme, no la voy a consentir tampoco que usted organice cómo tiene que funcionar la iglesia. Eso no se lo voy a consentir. Oye, oye, yo no le estoy diciendo nada. Si yo le estoy diciendo que yo, todas las normas que ustedes me han puesto, las he cogido. Me va a disculpar un segundito porque lo que no podemos consentir es el comportamiento que utilizó su futuro marido con uno de los sacerdotes. ¿Y qué comportamiento utilizó mi futuro marido? Sí, sí, le llamó, le dijo a uno de los sacerdotes, le dijo que esto era una tomadura de pelo, le dijo que dónde estaba escrito las direcciones o reglas de la iglesia. Discúlpeme porque ahora estoy hablando yo, señorita, y me deja usted hablar. Hace mucha gracia eso. Estamos llegando a una falta de respeto ante todo hacia los... Pero qué falta de respeto. Sí, usted está faltando en el respeto de la forma que me está usted hablando. Sí. Esta tarde voy a tener una reunión con todo lo que es el obispado. Posiblemente a lo mejor no se va a casar usted en esta iglesia. Pero, bueno, pero ¿y por qué viene eso? Digo yo, vamos. Porque tengo el poder suficiente para poder suspender la boda en esta iglesia. Así que le voy a decir una cosa. Si me vuelve usted a faltar el respeto como sacerdote... Pero que yo no le falta el respeto. Me está usted faltando y levantándome la voz. A mí ya Dios. Levantándome la voz. Si yo no estoy liando, si el que está liando es usted. No, simplemente veo el carácter que tiene usted. La falta de respeto a la iglesia. La falta de respeto a la iglesia. Y que usted no es cristiana. Usted está manchada por el odio. Y usted está manchada... Pero ¿qué le hace gracia? No creo que venga usted virgen, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Por supuesto. Bien usted manchada, ¿verdad? Hombre, ¿usted qué cree? No, no, sí, por supuesto. Si la forma que tiene usted de hablarme se ve perfectamente que los trozos de carne me tienen que gustar mucho. ¿Los? Trozos de carne. ¿Perdone? Los trozos de carne. Mira, no me va a hablar de los trozos de carne ahora. A ver si le voy a decir una barbaridad y vamos a acabar difundiendo. Entonces, de verdad. No, no, yo simplemente le digo que sabe usted perfectamente que hablo del pene, el pene maldito y el pene sucio que posiblemente usted ha tenido tantas experiencias posiblemente en su vida. Me está usted faltando el respeto cuando sabe usted perfectamente que viene usted ya taladrada a esta iglesia. Pero bueno, a usted le parece bien decir eso que me está contando. No, es la forma que tiene usted de que así me está usted diciendo que la hable. Yo la tendré que hablar así porque ahora mismo se apodera de mí el demonio y me hace hablar así. El demonio. Seguramente que cogerá ese trozo de carne y lo mirará y lo acariciará con su mejilla. Bueno, ya me sacaba la conversación, ¿no? Le voy a pasar de todas maneras en secretaría porque creo que esto... Vale, vale. Gracias. Buenos días, hermana Nazaret. ¿Qué pasa? Hermana, estoy en el pene de los huevos. Bueno, Nazaret, que sí, sidro montado del programa Trevete de Cadena Vía, que te estamos gastando una broma. Has aguantado el filón, eres un artista. ¡Un abrazo a los dos! ¡Venga! ¡Chata, venga y cóngela el trozo ahí! ¡No! Con Javier Cárdenas.